Ya se durmió Yo viví Y la llené Con mil caricias mías Y marinero fui en ese sueño azul Mi rumbo lo he perdido por tu canción sirena Y un brujo fui también Las sombras hice luz Y en un alegre amor Yo convertí mi pena Yo fui el trovador que recitando está Su mejor madrigal de inmortal poesía Y músico yo fui cuando quisiste ser Como una melodía que sonaba en mí Pues música eres tú y un mago he sido yo Que puedes en tu mirada resplendor del cielo Y esido un arrecchini colombina tú Y esido tu fantoccia de tanto que te quiero Y un niño chico fui cantando junto a ti Sintiendo la ternura Más preciosa, más pura Ya se durmió Mi amor despierta ya Que naciendo está Mi nueva poesía Pues tú me das amor al despertar Un nuevo sol que llenará mi vida Gracias por ver el video